Acompañan mi corrido la música de acordeón El de Seraquín Martínez, de las norias Nuevo León Reinoza lo mataron, tenía que ser a traición Fue un 16 de noviembre, año del 85 Cuando salió de su rancho a enfrentarse a su destino Y ya su esposa y sus hijos no pudieron verlo vivo Esa región pereña siempre lo recordará Porque Seraquín Martínez era hombre a carta a cabal Por donde quiera que andaba, él sembraba la amistad De ser un hombre completo la cueva la ha sabiado Cuando con los federales, él ya se había balanceado Por eso los criminales en Reinoza lo embostaron Así matan los cobardes, siempre actúan con ventaja No le dieron tiempo a nada, le tiraron a mansalva Porque si le hablan derecho, Seraquín no se le raja Ya me voy a mi vestido, señores me voy cantando Recordando hacer a ti, que era un gallo de cuidado Adiós, placidos hermanos y amigos que lo apreciaron No le dieron tiempo a nada, le tiraron a un fin de año Gracias por ver el video.